La Secretaría de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda, dio a conocer 13 nombramientos, de los cuales dijo cuatro fueron designados por el presidente Enrique Peña Nieto. Como un conjunto de bienes y servicios, en gran parte gratuitos, de bajo costo o con descuento, que están estrechamente asociados con la calidad de vida. La Secretaría de Cultura Federal, particularmente los destinados a niños y jóvenes, en los que subrayaremos el estrecho vínculo entre educación y cultura. De manera responsable, llevaremos a cabo acciones estratégicas para garantizar los programas con reglas de operación y aquellos que realizamos en colaboración con los gobiernos de los estados a través de la firma de convenios marco. La Secretaría de Cultura informó que Lidia Camacho será la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ernesto Velázquez Briceño, director general de la Fonoteca Nacional, Pedro J. Tirado, director general de Canal 22, y Marcela Díez Martínez Franco, directora general del Festival Internacional Cervantino y de Promoción y Festivales Culturales, entre otros. Notimex.